¿Cómo era el guardiola jugador? ¿Pensaba también como un entrenador? Eso es fácil decirlo ahora, pero también se dice de muchos jugadores que han sido grandes entrenadores. Lo que está claro es que en la posición que él juega se concibe el juego de una manera diferente. Al final él tiene que entender el juego y yo creo que era un alumno aventajado de Johan en ese aspecto, de entender el juego, el juego de posesión, el juego de buscar la superioridad en cualquier parte del campo. Y ahí sí que yo creo que entiende muy bien cómo buscar los espacios para hacer más daño al rival. Ahora tras la derrota que sufrió hace una semana ante el Liverpool, está siendo muy criticado por su declaración al VAR. ¿Cómo ve Julio Salinas esas críticas hacia el guardiola? Las críticas va a existir siempre. Si no gana la Champions va a ser criticado, lleva tres años ganando la Liga, cosa que el Manchester City no había ganado casi nunca. Pero va a ser criticado. ¿Por qué? Porque dirán es que se ha gastado 500 millones y no la gana. Pero usted da cuenta de que en este mundo hay seis o siete equipos en los que se gastan lo mismo. Es decir, el Barça, el Madrid, la Juve y los equipos ingleses, todo el mundo gasta barbaridades de dinero. Pero solamente la puede ganar uno. Yo creo que Pep ha cambiado el juego. Lo demostró en el Bayern. El Bayern ganaba. Es fácil ganar la Liga en Alemania. Sí, porque al final la ganan siempre en el Bayern. Pero su juego es diferente. Yo creo que el espectador, más allá del resultado de tu equipo, también te gusta que gane jugando bien. Y creo que el juego que hace Pep, tanto con lo que hizo con el Barça, el Bayern o el Manchester, es diferente al resto de equipos. Seguramente ahora tiene una distancia y el Liverpool pueda ganar la Liga. Veremos lo que pasa en la Champions. Pero yo creo que nadie puede discutir el talento de Pep. Otro que también ha estado en entredicho esta temporada es Valverde. ¿Crees que puede ser su última temporada en el Barcelona? Pero es que en entredicho estamos todos. También está Moreno, el de la selección. Es que aquí en este país se critica todo. Es decir, Zidane estuvo hace un mes en la calle. En la calle, estaba en la calle y ahora parece que es el salvador del Real Madrid. Es decir, a Valverde lo que destaca es que le apoyan los jugadores. Y yo creo que esa es la mejor señal. Que te apoyen los jugadores. Si los jugadores están en contra, en la selección, estás muerto. Pero si cuentas con los jugadores, yo creo que no tiene problema. El Barça está líder. El Barça está líder en la Liga y está en la Champions también líder. Entonces al final dices, claro, no juega porque siempre las comparaciones son odiosas. Estamos comparando con el Barça de Guardiola. Que los Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Víctor Valdés, Alves. Estos no vuelven. Esto es muy difícil sustituirlos. Son otro tipo de jugadores. Entonces hacer ese juego es muy complicado. Tener esa superioridad. Entonces va a ser criticado siempre. Lo que yo sí que creo es que están buscando una salida y están buscando ya el relevo. Yo creo que ya esta temporada yo creo que sí aguantará a Valverde, pero para el año que viene yo creo que están buscando el relevo. Y ese relevo, hay una corriente que parece que quiere ir a Koeman, por lo que significa Koeman dentro del barcelonismo. Hay otra corriente que ya está buscando a Xavi. Se están buscando unos entrenadores un poco de nombre, de imagen. Pero yo creo que a Valverde ha ganado dos años seguido en la liga. Es que lo está haciendo bien. Es que no sé esos cambios. Parece que nos aburrimos de la gente cuando llevan ya dos años. Y aparte sin ton y son. No le encuentro explicación de verdad. Hablando también del Barcelona, su estrella Messi. ¿Puede ser que esté muy protegido dentro del equipo? A ver, Messi es Dios. Messi es el que manda. No es que sea protegido dentro del equipo. Es que la voz de Messi es fundamental. Si Messi mañana dice que no está a gusto con Valverde, Valverde le estaría afuera. Yo creo que lo que opina Messi dentro de ese vestuario es un camino a seguir. Es que Messi dentro del equipo, es que muchas veces no, es que marca las diferencias. Es que las marcas. Tienes el mejor jugador del mundo. Es que claro que tiene que marcar las diferencias. Es un jugador de 50 goles cada año. De 50 goles. Pero no es que de 50 goles este año. De 50 goles lleva 15 años. Es que es un jugador que marca diferencias. Y de que él esté bien a que él no esté bien, yo creo que es muy importante la trayectoria del Barça. Y ya por último, para acabar. Antes hablaba de la figura del Barça cuando la eliminatoria ante Corea. No, ante Italia. La de Corea también fue otra que perdieron con Camacho, entrenador y ya no estaba. Perdón, ante Italia. Y usted salvó, bueno, tú salvaste al Alavés con un gol con la mano. Con la mano, sí. En el último partido, sí, sí. Es verdad. He metido unos cuantos con la mano, eh. He metido unos cuantos. O sea que ahora mismo no hubieses dejado al Alavés fuera de primera división. Si hubieses estado al Barça. Sí, 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 si lo miramos así, sí. Lo único que yo te diría, digamos, era el 1-0. Quedaba mucho tiempo, no sé lo que hubiese pasado, ¿no? Pero sí, sí, es verdad, sí, sí, es verdad. Marqué con la mano y te va a hacer una cosa. A mí me hizo una ilusión terrible. Eso de la doble moral, eso de que alguna vez el leo, ¿no? De que un jugador cuando marca un gol con la mano, como aquel gol de Maradona, la mano de Dios, aquel que metió en las semifinales contra Inglaterra, que el jugador lo tiene que decir al árbitro, porque por valores, moral, yo eso no lo entiendo, de verdad. Es decir, al final estás ahí, para mí fue una alegría inmensa marcar este gol con la mano, me daba igual, no me daba igual, salvamos al equipo y esa alegría no me la quitará nadie. Pues muchísimas gracias, Julio, ha sido un verdadero placer contar contigo en ídolo. Muchísimas gracias.